En Cusco, ahí la policía capturó a tres hombres que abusaron sexualmente de una mujer dentro de una mototaxi. Estos presuntos violadores fueron intervenidos por agentes de la comisaría de Uscuchaca, quienes llegaron ante la llamada de un ciudadano. El comunero que realizaba sus labores agrícolas vio lo acontecido y no dudó en alertar a la policía. Indignante, sin duda.